Aquí en verdad los que más temen al advenimiento de Donald Trump son las 500 fortunas más grandes de los Estados Unidos. Son las fortunas que no quieren pagar impuestos en los Estados Unidos, son las fortunas que quieren deslocalizar, son las fortunas que sacan ventaja de la no imposición de las transacciones extranjeras, son las fortunas que hacen dinero con la guerra, son las fortunas que sacan ventaja de la guerra de Ucrania, son las grandes empresas del armamento. Todas esas personas dentro de los Estados Unidos temen el advenimiento de Donald Trump, porque Donald Trump para ocuparse de los asuntos internos quiere poner fin a las guerras, quiere salir de la OTAN, quiere dejar de financiar organismos transatlánticos belicosos como la OTAN, y también está el tema de las fronteras, es decir, quiere fronteras más seguras con respecto a...